Escuchame una cosa Vince, esto es fuerte lo que te voy a decir Escuchame una cosa No, no, no Vendió su alma, no me lo puedo creer Hola, ya no me llamo Will Me llamo Willy Willy Caballero Soy de Argentina, somos campeones del mundo 78, que el mundial fue en Argentina Donde ganamos justamente 86 Y 2022 Si no puedo ir contra ellos, únete Cuando me preguntan el mejor gol del mundo Siempre tiene que ser Messi O sea, Balón de Oro para mí, Messi siempre es el mejor jugador del mundo De los años, esa es la realidad Messi es el mejor de la historia, Messi es el mejor del mundo Tengo que decirlo O sea, eso del Balón de Oro ya es como que Ah, quien gana los títulos, pero no, Messi es el mejor del mundo Creo que Messi se merece el Balón de Oro Haaland, rompiendo récord en la Premier League Semifinales de Champions League Metiendo 10 goles y pico, que es eso Beanie, ganando Copa del Rey, ganando dos Champions consecutivas Metiendo doblete en la final Que es eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!